Tuve que estacionar mi automóvil, estoy en El Expreso. Mi socio Javier González me informa una triste noticia sobre el fallecimiento. Un ataque al corazón, New Jack, una carrera más al estilo violento, su vida un poco violenta. Parte de su fama se debe a incidentes donde violencia estuvo envuelto. Su nombre también es parte de la historia de ECW. Su esposa informó hoy sobre el suceso, un ataque al corazón, es lo que de momento se informa. New Jack, 58 años, hoy falleció, lo informó su esposa. Estaba mi socio Javier González buscando toda la información. Estas son noticias bien delicadas y queríamos prácticamente estar a lo seguro. Bueno, estoy notando algo extraño el tiro, pero estoy en el medio del Expreso, lo estacioné. Y de momento como que se puso raro el teléfono, espero que ustedes lo estén viendo bien. Son de esas personas. Yo en lo personal nunca tuve un roce que se pueda decir problemático. No trabajó para mí, pero las pocas veces que intercambiamos saludos o palabras estuvo todo tranquilo. 58 años, un hombre que vivió su vida a su manera, hoy dio un ataque al corazón. Su esposa lo informa, desaparece. Yo espero en el SmackDown Report que mi socio Javier o nuestro abogado reportero Michael Morales y nuestro equipo tengan un poquito más de información y podamos entonces entrar más en detalles. Es las 7 y 51 de la noche, hora de Nueva York. Obviamente a unos minutos de comenzar el SmackDown, pero en el SmackDown Report. Y voy a estar con ustedes en el SmackDown Report. Pero no deja de ser esas noticias que tú dices. Entonces, wow, porque 58 años, o sea, una muerte dolorosa no importa la edad. Pero siempre lo hemos dicho, la lucha libre somos una familia. Quizás no todos nos llevemos tan bien, pero somos una familia. Y lo que nos pasa, lo que le pasa a uno nos pasa a todos. Así que nuestras oraciones para toda su familia. Hoy, a los 58 años, fallece de un ataque al corazón, New Jack, el violento New Jack con historial de ECW y de escenas violentas en su vida. Hoy llega su fin, su historia por este planeta Tierra y fallece según lo confirma su esposa. Así que en cualquier momento, cualquiera de nuestros reporteros estará entrándote con más detalles. Son las 7 y 52. Esta noche trataremos de ampliar más sobre esto en el SmackDown Report. Pero queríamos centrar nuestras oraciones para toda la familia, especialmente para su esposa. New Jack ha fallecido. El hombre de historial violento fallece hoy a los 58 años de un ataque al corazón. Esperamos tener más noticias para ustedes. Durante el SmackDown Report informó para Lucha Libre Online y Facebook Live. Es decir, Lucha Libre Online. Que Dios te bendiga. Un Atangara.